Como me veo yo, como un gran economista. A mí me encantaría participar en las decisiones financieras y económicas de mi país. Me veo en un país desarrollado, con una economía estable y en crecimiento. Para mí sería lo máximo formar parte del equipo que dicta las políticas monetarias. El Banco Central de Reserva es una institución líder del país. Se encarga de conducir la política monetaria. Es una institución donde se analiza la economía peruana, contribuyendo enormemente con el crecimiento y el desarrollo económico del país. Los objetivos de política monetaria del Banco Central son mantener la estabilidad monetaria y financiera del país. Formar parte de un equipo de esta naturaleza debe ser súper especial. Los mejores economistas y financiistas trabajan en el BCRP y me gustaría ser uno de ellos. Yo quisiera ser parte del Banco Central de Reserva del Perú. La clave es la educación. Solamente a través de la educación técnica de calidad, el Perú puede llegar a alcanzar niveles de un país desarrollado. Desde hace 50 años, el Banco Central lleva a cabo el curso de extensión universitaria en economía y más recientemente en finanzas, ambos con la mejor plana docente a nivel nacional e internacional. Es toda una institución y es una contribución enorme que hace el banco con la formación de jóvenes profesionales. A través de este curso busca seleccionar a los mejores estudiantes, tanto de Lima como de provincias. Los alumnos más destacados de estos cursos podrán ingresar al Banco Central de Reserva y así formar parte de nuestra institución. El curso es muy importante porque junta a un grupo de profesores de muy alto nivel académico. Por un lado tenemos peruanos excepcionales como Roberto Chang, César Martínez y Carlos Urrutia. Y por otro lado, profesores de talla mundial como Lorenz Cristiano y Jordi Galí. Bueno, en los cursos se evalúa la capacidad y el rendimiento académico de los alumnos. El Banco Central recluta al personal técnico que tiene de estos cursos. Los alumnos más destacados podrán formar parte del equipo que vela por la estabilidad económica del país. Es un requisito fundamental para el crecimiento económico de largo plazo. Bueno, yo ingresé al curso de verano en el año 2003 e ingresé a la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central. En todos estos años, el Banco Central me ha dado la oportunidad para desarrollarme profesionalmente. En general ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora porque me enseñó bastante con respecto a cómo interactuar con personas del más alto nivel en economía. El curso de extinción fue un complemento excelente para lo que estudié en la universidad. El nivel de los profesores y la exigencia de estos tres meses fueron altísimos. Yo podría decir que es casi como el nivel de un postgrado. Trabajar en el Banco Central abrió mis horizontes de conocimientos y me siento muy feliz de pertenecer a esta institución con personas tan comprometidas por el desarrollo del país. Me siento muy contenta de trabajar con todo este grupo de profesionales que le enseño un montón en el día a día. Y además trabajamos juntos para buscar el desarrollo del país. Únete al Banco Central de Reserva del Perú, la institución más importante del país, encargada de preservar la estabilidad monetaria. Así es, te invitamos a participar en los cursos de extensión universitaria del Banco Central de Reserva del Perú. Esta es una experiencia que cambiará tu vida. Sí, curso de verano del BCR. Claro, curso de extensión universitaria del BCR. Curso de verano del BCR. Somos curso de verano del BCR. ¡Curso de verano del BCR!